Sí, así es. Bueno, es algo parecido al taller anual, nada más que es un taller corto que arranca el 8 de enero hasta el 8 de febrero. Es un mes nada más por el periodo de vacaciones. ¿La idea es que se trabaje todos los días o con qué frecuencia en la semana? No, cada comisión tiene dos clases a la semana, una hora por día. Tengo comisiones de niños que arranca desde los 5 años hasta los 12. Ahora, ¿han empezado ya hoy particularmente con las inscripciones o no? Hoy, hoy lancé las inscripciones hasta el día 8, así que bueno, el que quiera, bienvenido sea. Y el costo va a estar de acuerdo, digamos, a lo que el papá pueda pagar, que son 4.000 pesos con algunos materiales incluidos. Ahora, si yo les tengo que poner, digamos, todo el material, ya les va a salir un poco más. Pueden hacer pintura en bastidor, pintura en tela, reciclado de latas, reciclado de telas también, porque pueden utilizar, digamos, ropa que ya tengan en desuso para hacer almohadones, para hacer servilletas. Teórica y práctica, enseñar a los chicos cómo utilizar, digamos, los diferentes materiales. ¿Es complicado utilizar algunos materiales, sobre todo las telas, dominarlas o no? No, no, no. Para ellos, digamos, para todo. En realidad, se les hace, mayormente para los niños, se les hace fácil porque, bueno, ellos aplican la creatividad de ellos. ¿Y con los niños, sobre todo, se trabaja con qué? ¿Más seguramente con cuestiones de dibujos? Sí, con dibujo, digamos. Ellos, bueno, hoy en día están con el tema de los juegos, entonces aplican, digamos, todo lo que tiene que ver con juegos. Ahora, y manejar técnicas, cálculo de dibujo, de pintado, te lleva un tiempo, ¿no? Sí, 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 mayormente a los niños, cuesta un poco, pero, bueno, hay muchos que les gusta, entonces se les hace un poco más fácil. Bueno, algunos trabajan más con stencil, entonces es una guía para ellos, para que puedan hacer, aplicar más fácil la pintura. Ustedes trabajan durante todo el año, ¿no? Seguramente con los chicos. ¿Son los que tal vez van a seguir viniendo ahora o creen que van a venir alguien más de afuera? Sí, ya me han estado preguntando otros niños. En realidad, bueno, algunos niños no podían venir durante el taller anual que tengo, porque, bueno, hacían otras actividades. Entonces, para vacaciones, bueno, me dice, avíseme, profe, así que, bueno, ya, sí hay niños nuevos que van a venir. Ahora, y usted también seguramente ya va separando un poco lo que tiene que ver con los materiales que van a utilizar, seguramente, para este taller, ¿o no? Sí, 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 más o menos estaba mirando eso, a ver cómo voy a separar las comisiones, los materiales que van a ir usando, porque, bueno, el niño, digamos, las comisiones trabajan, por ejemplo, si el primer día hacen pintura sobre tela, después otra clase hace reciclado de lata, todos los mismos, digamos. Es para niños y adultos, adolescentes también. Los niños a partir de los cinco años, ahí tuve un niño de cuatro años que, bueno, si es que se anima y si es que el papá, bueno, se anima a mandarlo y ya puede pintar esas cosas, sí, puede venir.